La gira No hay dos sin tres de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina pisó suelo mexicano al presentarse ambas leyendas españolas en el Auditorio Nacional ubicado en la Ciudad de México. El concierto comenzó con un clásico del repertorio propio del poeta nacido en Yaén. Así, Esta Noche Contigo arrancó las primeras palmas del público asistente, el cual casi ocupó en su totalidad las localidades del recinto. ¿Por qué voy a salir esta noche contigo? Se quedarán sin veatos las caberades y seremos los granos al abrigo. Tras dicha interpretación en donde lució el guitarrista Antonio García de Diego, tanto Serrat como Sabina pronunciaron algunas palabras acerca de la condición actual por la cual vive Europa, achacándole a tal motivo la presencia de ambos artistas en Latinoamérica. Saben que Europa está hecha mierda, los chalecos amarillos en Francia, el Brexit en Inglaterra, los catalanes. Mi primo y yo dijimos vámonos a Latinoamérica, empezamos por el sur que es una balsa de aceite, hay una moneda estable, gobiernos estables. ¿Dónde empezamos? Dije yo, dijo él. Eche. ¿Y a dónde vamos? A Bolivia, a Colombia, a Ecuador. ¿Y en eso qué decimos? Primo, vámonos a México. La gira no hay dos sin tres. Visitará Monterrey, Guadalajara y concluirá en Querétaro. Miré por la ventana y me jugué. Con una diosa que iba en bicicleta. Me distrajo, vecino que también. No había más que rascarse la bragueta. No había otra cosa que pensar en ti. Y nada me gusta más que hacer canciones. No hay una cosa que hacer canciones. No hay otra cosa que pensar en ti. Y nada me gusta más que hacer canciones. ¡Suscríbete al canal!